¿Qué recuerda de aquellos momentos? ¿Usted en qué época estuvo? No, yo acá vine en el 79. ¿En el 79? Sí. ¿Y estuvo hasta qué año? Hasta el 2000. Hasta el 2000. ¿Eh? Ahí me retiré. Una larga carrera aquí. Sí, todo acá. Toda la vida acá. Por lo menos. Bueno, un reconocimiento también para toda la gente que ha pasado por este destacamento, ¿no? Porque no es fácil, ¿eh? Tan alejado por ahí de las localidades. Sí, al final que las primeras ves. No, muy lindo todo, muy bien. Muy lindo. Muy contento. ¿Qué le pareció el desfile? ¿Cómo ha crecido sobre todo la publicidad? Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Todo muy lindo, sí. ¿Cuándo usted vino, qué había acá? Nada. No, el que estaba cuando yo vine acá, el sargento acá. Moreno. Ese que estaba acá. ¿Y había para movilizarse? ¿Había algo? Nada. No, no, no. Cambiaba mucho. Ah, ¿qué le parece? La verdad que gracias a Dios salió todo muy lindo. Vino toda la gente invitada. Todo el pueblo de Italo estuvo presente. Las diferentes instituciones policiales de diferentes provincias. El legislador, el diferente intendente. Bueno, la banda de música y la guardia de infantería. Así que realmente, y el éter, que esperábamos su presencia y vinieron. Así que realmente muy contento. Sí, José, seguramente es reconfortante tener el acompañamiento, sobre todo de las autoridades policiales, teniendo en cuenta las distancias que hay. Sí, la verdad que sí. Hace poco asumió el director general departamental del sur, el comisario Mayor Herrera, y tuvimos el honor de tenerlo acá. Así que gracias a Dios para nosotros. Fue algo muy lindo. Y la participación de todos, más que nada, de las instituciones también. Y lo que es la municipalidad y el centro ganadero de Italo son los que más nos apoyan y colaboran acá. Así que la verdad que muy contento que haya estado todo y que haya salido muy lindo. ¿Sabés que recién hablamos con un exfuncionario de aquí del sacamento, que fue reconocido en el día de hoy, y nos decía que cuando él vino en el 79 y 80 no había prácticamente nada, ha cambiado mucho, ¿no? No, no, sí, gracias a Dios, ha cambiado. Por eso le digo, porque Italo es una familia. Italo es una familia donde colaboramos todos, las instituciones, todos. Y acá, bueno, todas las refacciones que se hizo, gracias al aporte de toda la comunidad de Italo. Por eso todo el centro ganadero, la municipal de Italo, y las instituciones, tanto públicas como privadas, todos. Gracias.